Yo, Madrid, muchísimas gracias de corazón, del primero al último. Este día se queda guardado nuestro corazón para toda la puta vida, chaval, hasta la tumba. A nivel artístico, desde que tú nos entrevistaste, justo después sacamos el disco, que ha sido el disco más importante de nuestra carrera, con diferencia. Han venido nuestros mayores logros a nivel de conciertos. Hemos hecho una gira súper exitosa, la verdad, algo soñado, llenando los mejores pabellones de España. Hemos tocado en prácticamente todos los festivales y, bueno, muy buenas críticas respecto al disco y más contentos no podemos estar. Fue un cúmulo de emociones porque, aparte de que llevábamos mucho tiempo sin tocar, veníamos de un parón de más de un año en el que solo habíamos dado un concierto dos y habíamos invertido mucho tiempo y mucho dinero y habíamos puesto las expectativas muy altas en ese día porque sabíamos que habíamos vendido todas las entradas, las 11.000 y pico entradas. Entonces, el momento antes era de éstasis, unos nervios controlables, más bien una emoción bonita y una sensación de querer salir y dar lo mejor de ti. De hecho, hicimos la prueba de sonido que hicimos, me parece que fue más larga que el concierto en sí porque queríamos que eso sonara como sonó finalmente. Lo recuerdo como uno de los días más felices de mi vida. Para nosotros es una locura porque una cosa es meter 11.000 personas en Madrid, que es un canteo, pero en nuestra ciudad y es la ciudad más grande de España, y otra cosa es meter 5.000 personas en Salamanca, que era algo que no nos habríamos esperado en la vida. Que eso, pues, no lo llena Melendi. Yo creo que uno de nuestros sellos de identidad es la autenticidad y que nuestro éxito en gran medida depende de eso, de que se nota que las cosas que cantamos son de verdad o bien de lo que está pasando ahora mismo o de experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y en ese sentido, obviamente, pues estamos condicionados por nuestro entorno y por nuestro barrio, que es por donde procuramos estar siempre, que nos lo permiten las giras o el curro o lo que sea. Para nosotros era súper importante meter a nuestros padres en el documental. Son los que nos han tenido que aguantar desde pequeños nuestras idas de olla. La primera vez que escuché algo de Natos y Guaor, primero escuché el run-run de la gente, de los Natos y Guaor, empecé a verlos en publicaciones, en carteles, digo, estos gachos no sé quién serán. Vinieron a Zaragoza, llenaron el teatro Las Esquinas dos veces, pero ¿quiénes son estos gachos? Y no llena a nadie ahora aquí en Zaragoza. Y ya empecé a escucharlo y entendí cosas. Siempre es un aval, ¿no? Que gente como Casey o como Zatu o como Totequín nos muestren su respeto y su cariño. Y en este caso se hayan prestado a participar también en el documental, porque al final ellos fueron unos de los pioneros en esta movida. Nuestra relación con los medios no ha sido ideal. Creo que hemos llegado donde estamos por nuestros propios medios, valga la redundancia, no gracias a ningún medio ni de televisión ni escrito. Ni siquiera hemos sonado nunca en la radio, ni nos han puesto en ningún programa. Pero bueno, está claro que según vas consiguiendo logros, tampoco van a tapar el sol con un dedo, por así decirlo, ¿no? Entonces, cualquier medio serio creo que debe hacerse eco de la repercusión que está logrando un grupo, por mucho que opines A o B sobre lo que están haciendo. Al final es una movida que va con el rap un poco de la mano, el chulear y tiene un porcentaje en mayor o menor medida también de ego, ¿no? De decir yo soy mejor. Hombre, también creo que hay que ser ambicioso y que si tú no crees que eres el mejor o que puedes llegar a serlo, no lo vas a ser nunca. Hombre, también creo que hay que ser el mejor o que puedes llegar a ser. Hombre, también creo que hay que ser el mejor o que puedes llegar a ser.